Alrededor de 70 hombres y mujeres scout tuvieron un encuentro en el que realizaron diferentes actividades para proponer metas con miras al primer centenario del movimiento scout en Nicaragua. Les dejamos el siguiente informe. Dirigentes scout de todo el país se reunieron en la decima tercera INDABA nacional con el propósito de mejorar el trabajo educativo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del movimiento scout de Nicaragua. Analizamos la situación actual de la Asociación de Estados de Nicaragua y nos propusimos como meta hacer crecer esta asociación en cuanto a dirigencia, en cuanto a calidad de programas que estamos sirviendo a los muchachos. Coincidimos en que en sede pues trabajar mejor, pues también está la parte de la disposición, las herramientas, la parte de la marca también. Nos hace crecer como dirigentes y nos permite así poder ofertar al muchacho una educación para la vida. Este movimiento scout es una hermandad mundial cuyo método educativo es aprender haciendo y aprender jugando por medio de la educación no formal. Los educadores o dirigentes son voluntarios empeñados a fortalecer el desarrollo del liderazgo de la juventud. Compartiendo una serie de temas muy interesantes relativos a cómo generar crecimiento, cuál es la visión y la misión que tiene la Unión de Scout Mundial. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de participar en INDABA. Los objetivos que estableces para el año 2017 son muy ambiciosos. Más mis dedos se acuerdan de que se realicen y para el Centenario tendrás un aumento de 100% de los años. Tendrás mejor scouting, mejor entrenamiento, más adultos. Estas actividades se realizan en torno a los 100 años de fundación del movimiento scout en Nicaragua a celebrarse en el año 2017. Les informó Frida Monte.